Música Muy buenas chavales, es Cremelo y estamos en Rainbow Six Edge Estamos en mapa de rascacielos y estamos con Sledge Mira, larga y SMG de secundaria Casi nada, un personaje brutal Están arriba Dejamos un segundito, que revise Tienes un fusil para darle Están aquí en geysas Como cojones se llame esto No sé cómo lo han cerrado Creo que no nos ha dado tiempo Vamos a entrar aquí todo de estrangis Vale, uno es mío Vale Ahora sí que sí Vale, montaña parece que ya está casi en el punto Uf, pues fíjate, le ha pegado un castañazo en la cabeza al montaña Ve cómo lo ha pegado un castañazo en la cabeza al montaña Ronda más rápida a todo esto, ¿no? Cómo le ha salvado la vida al montaña Que sinceramente me ha encantado cómo ha hecho montaña, digamos, su papel No, no voy a cogerme a Tachanka Voy a cogerme a Valkyria, sinceramente Ya que estamos aquí Ya que aquí no creo que sea bueno Tachanka No sé qué coño he dicho ¿Qué coño es este? Venga va Venga va compañero Ah vale Quiero que le ponga una cámara A saber dónde ¿Can here? ¿Here? Ok Ok Bueno pues nada No sé para qué quiere ponerle ahí Pero bueno para algo servirá Sinceramente ¿Cómo me están haciendo? Creo que no hay nadie en el punto tío Reinforced La gente ya está Vamos que no caga No esto de que va a salir la nueva temporada ya La gente ya es que ni refuerza Ya no me va a dar tiempo ni a poner la cámara por ti Hola Ni la cámara ni a reforzar que hay ya Venga va Vale ahora sí que sí Uh lo que viene por aquí corre compañero Da la vida Buena Vale será Blackbeard Mira mira como huye Mira como huye el perra Vale Ha hecho bastante buen trabajo sinceramente Vale por ahí creo que no me pueden dar Si estoy vigilando esta ventana Que al principio sí que la estoy vigilando bastante bien Vale a Mute le ha pegado Le ha pegado bastante Además fuce con esas 18.000 millones de balas de poder ruso Vaya Vale con esto voy a vigilar esto Tanto dentro como fuera Madre mía tú Que campero el smoke Que campero el smoke Para esto les enseño chavales Vale ahí tenemos un drone Me he remangado Me acabo de romper una cámara Vale Ah porque la han marcado tío No me marquéis cojones No me marquéis por vuestra vida Me le quedo un minuto Creo que va a saltar desde allí Deberían cubrirme Los míos detrás de mí A ver Vale Está dentro Buenísimo Acompañado Uh Mátalo crack Mátalo Ah Detrás 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 ¡Behind! Your left Corner left Ok No no Yes 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 Only wait Only wait Only wait Only wait No tengo cámaras adentro para ayudarle, tío Your left, ok Very nice Good job Vale, bastante buen trabajito Sinceramente me han sorprendido Han entrado muy a saco La verdad es que nuestra defensa Ha sido una maldita mierda O sea, ya lo digo ya Una mierda Sofía ahí la podría haber liado Y si la podría haber llevado En plan, podría haber ganado Bastante fácil, Sofía Simplemente con haber disparado con eso Hubiera ganado Bueno, con haberle dado Antes que se me busca él, obviamente Ya habéis visto que ha entrado tanto Han entrado Blackbeard Luego ha entrado Fuce Claro, cuando ha salido Fuce Digo, hostia, no está adentro Os digo, hostia Pero sí que está adentro alguien ¿Por qué? Porque el objetivo sigue contenido Así que digo, aquí tengo a alguien a mi izquierda Le he pegado a Blackbeard A Fuce diré que le he pegado Y cuando he querido darme la vuelta Tenía a Sofía detrás mía No sé, era un poco Ha sido un maldito caos, ¿vale? Pero bueno Son cosas que pasan Aquí me he cogido antes Vale, sí, a Sledge Perfecto Uy, que me chocó Madre mía, tengo el drone borracho Tengo que pasar la ITV Se me va para un lado Mira, mira, se me va para un lado Está rotísimo, loco Vale, a ver si están nuevamente allí en Samurais Perdón, en Geysas Vale, perfecto Sí que están aquí Vale, todos detectados Me las piro, compañero Voy a entrar directamente desde aquí esta vez A ver si Lesson no pone trampas en este lado Al menos de momento Aunque en verdad no, no, no Me conviene bastante más ir por Geysas No sé si se me ha caído el drone Esperamos que no ¿Y por qué ha aparecido por aquí? No lo sé Vamos directamente para Rigo Vale, vamos a ir por aquí abajo Nada, al principio Por si las moscas Voy a ir por aquí Sé que es un pelín más largo Pero bueno, estoy bastante más seguro, ¿vale? Mejor un buen paseíto Y estar seguros que ir por ahí Mirando todas las ventanas Y al final creo que va a tardar lo mismo O más Aquí directamente voy por aquí Vale, ¿ese quién era? Vale, esa es la cadencia de Vázquez Perfecto Y termite muerto Pues mala idea Cuidado, compañero Nos estamos liando, ¿eh? Vamos a entrar por aquí Esperemos que no nos sacan por aquella ventana Vamos a hacer un droneito rápido Porque si no nos van a cazar aquí de ventanas Vale, esta vez han defendido de otra manera Vale, creo que aquí han cerrado entre medias, ¿verdad? Sí, han cerrado entre medias Aquel Creo que podría cargarmelo desde aquí Sí, lo malo es que hay 18.000 puertas, ¿sabes? Vale, se la puse 13 balas, más que suficiente Pues me la pega de primeras en la cabeza ¡Zasca en toda la cara! A ver Bueno Vale, según esto sí me ha pegado en la cabeza Pero bueno Vamos a mirarle Drones Ningunos ¿Esto dónde está, tío? Ah, este es el mío ¡Ju, ju, ju! Pues se complica esta partidita, ¿eh? Creo que desde aquí puedo darle un poco de info Sí Vale Claro, pero no sé tampoco cómo hablarle en inglés Vale, cuando se vaya acercando aquí Se lo voy diciendo, ¿vale? Le he tenido a todo el lío, ¿eh? Goddor, Goddor, you're right Mátalo ¿Qué ping lleva, tío? ¿Qué ping me lleva el Jackal, tío? 48 y los demás Bueno, sí Tiene 20, pero tampoco era para... No sé, la verdad Tampoco se voy a decirte Porque últimamente Rainbow está un poco chaladito Con el tema del ping Del Dug Y además de que lo parió Vale, hemos cogido antes a Valkyria Nuevamente Ahora igual Vamos a ir Despacho sería el mejor Aunque quieren ir a habitación ¿Esto qué es? Asegurar zona Despacho, habitación Vamos a ir a despacho La verdad Yo prefiero despacho Sí o sí Sinceramente No sé si ha sido por culpa del ping Que puede haber sido Puede... Cualquiera sabe Pero, tío No me seas tan malo Y mátalo haciendo Wall-Ban ¿Sabes? No esperes a verlo No me seas de... De data puerca No sé si abrir esto Y tirar por ahí una cámara O dejar todas las cámaras por fuera O sea, por fuera Pero en la zona de dragón En la zona por aquí Ah, lo he roto Madre mía, lo he roto ¿Sí? Sí que lo he roto Vale, esto es estupendo Aquí voy a abrir sí o sí Y aquí... Vale Aquí cierro Vale, esa cámara me ha caído un pelín baja Pero bueno Esa cámara está guay ¡Uy! Mierda, me ha detectado Me cago en la hostia Me cago en San Pito Pato Bien Perfecta Dragón Vale Creo que viene la gente por aquí Sí Sí Me vuelan locos Voy a agachar Ahora mismo estoy un poco en un crucijada Vale Reviso cámaras Joder, ¿en serio? Muy buena Tengo otra a mi derecha Y tiro Vale Me quito esto Perfecto Pues lo hemos hecho al final bastante bien Nos ha salido la jugada bastante, bastante bueno el C ¿Dónde está el tío? Si lo escucho aquí abajo Hostia, esto me ha pegado, tío Me has cagantelito, compañero Está aquí, está O sea, está en este lado No No, no, no No es a ella la que No es a ella quien escucho No veo, tío Le he hecho el jueguecito Disparándole por aquí Por aquí Pero bueno Al final bastante, bastante bien A ver Muy bien, muy bien, muy bien Madre mía Soy un culebrini El culebrini Como cizagueo, loco Vale, pues vamos a ir nuevamente Con el sledge Ahora seguramente estén en trabajo Aunque aquí, bueno Vendría bastante bien un blackbird Pero bueno No me gusta ser tan estático Blackbird es muy, muy No me mola, sinceramente Vamos a ponernos en unidad De refrigeración Que aquí mola Bueno, no es que mola Pero siempre Desde aquí puedes ir para todos lados ¿Vale? Es decir, tú apareces aquí Y vas tanto por aquí Para subirte aquí arriba O por aquí Para irte para este lado Obviamente Vas a aparecer solo en la parte sur ¿Vale? En la zona norte No vas a llegar, vaya A no ser que suba para arriba El todo Y le dé la vuelta Pero ese no es el caso ¿Cómo se le ha liado a Zofía? Madre mía ¿Aquí abajo? ¿En serio? No, no No, no Vale, entra abajo Vale, como veíamos Perfecto O sea, como dijimos Perfecto Perfecto Perfectísimo Hola Te estoy viendo Uf ¿Cómo odio cuando el contenedor no se mira? Bueno, no se descubre No se detecta Vaya Vale, pues tenemos a Jackal Termite, Ash Y Ivana Personajes bastante Bastante potentes en ataque Sinceramente Tenemos tanto rumers Como rompedores Como anti-rumers Mola Vamos a ir nuevamente Nuevamente No, vamos a ir por aquí Aunque voy a subir para Aquí, por ejemplo Me hubiera sido mejor Subir por otro lado A ver, parece En la otra esquina Vamos Yo buscando la cámara Y está aquí, ¿sabes? ¿Por qué me dispara? Gracias Ah, vale Que están arriba Yo pensando que estaban aquí abajo Me quedo la hostia Eso estará roto Vale Eso, habrá que romperlo Y aquí Aquello está roto Porque está todo Patas arriba Vaya ¿Veis? Está todo roto Eso es un... Espérate, compañero Con dos cojones ¿Sabes? Lo ha reanimado Vale, vamos a dejarlo a ellos dos ahí Ya que ellos están Se están aventurando bastante No, no Wait, Zermite Wait, wait, wait Ok Nada, me gustaría ver Él podría ver si lo guarda Pero bueno Voy a intentar ir por aquí, ¿vale? Muy en plan sigilo Sigilo máximo 3 para 4 3 para 3 Esto lo tienen abierto Voy a hacer el pulso aquí Creo que lo tengo al fondo izquierda Corre, compañero Corre, que me la ha pegado Ahora sí Vale 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 Vale, me cubre derecha Perfecto Muy bien, compañero Pues al final Nada, nada mal Esta partida me ha molado muchísimo Sinceramente No sé muy bien por qué Ha tenido mucha intriga Mucha pasión Mucho de todo Así que Muy bien, compañero Chavales Vamos a ir defendernos por aquí Espero que les haya gustado Si os ha 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 gustado Suscribiros En el siguiente vídeo Adiós Madre mía Que chetaos somos Ivana Que estás un poco tuartilla Adiós Adiós Madre mía 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 ¡Suscríbete al canal!